De pequeño yo jugaba videojuegos tanto que mi madre me decía Sal a la calle y no juegues todo el día, estás enfermo niño voy a esconderte en la Nintendo No entendía las aventuras que yo estaba viviendo Mis amigos venían a casa pero yo estaba en otro mundo Rodeado de enemigos, trememundos muy profundo dentro de mi imaginación Sin llamar la atención, ni tranquilo ni racundo Me gustaba mucho que me vieran jugar Yo solo quería demostrar mi habilidad Porque todo esto se me daba fenomenal Siempre he sido el mejor de mi zona, así era pa' viciar Uno, dos y tres, una y otra vez, mi familia lo decide No lo quieren ver, pero es mi deber, solo quiero ser streamer De pequeño yo jugaba videojuegos y ahora sigo hasta el punto de que ahora es el trabajo del que vivo Agradecido de hasta la última persona que me vea, del que odia, del pesado y hasta del que me snipea Porque soy streamer, ¿no le entiendes dime? Agradezco a las personas que me quieren full time Vas a acabar muy solo me decían Que pena que no entienden a los muchos que me siguen cada día Mira tía, ya no tengo tiempo para ti Las noches en la calle las cambié por tarde mil Solo tengo algo que añadir Pasaros por TheSarCore, su canal de Twitch Uno, dos y tres, una y otra vez, mi familia lo decide No lo quieren ver, pero es mi deber, solo quiero ser streamer Uno, dos y tres, una y otra vez, mi familia lo decide No lo quieren ver, pero es mi deber, solo quiero ser streamer Oye, sí, tú, escúchame, soy tu voz anterior Tienes que seguir a hacer con el Twitch Hazme caso, pero no se lo digas a nadie, ¿vale?